Trofeos o logros, según la plataforma en la que estén disfrutando de este título, creo que esta información les va a ser de bastante ayuda. ¿Qué tal? Soy León y en esta ocasión les voy a hablar de los 4 trofeos perdibles que podemos encontrar en este grandioso título. Red Dead Redemption 2 es sin duda un juego que requiere de bastante tiempo para completar toda su lista de trofeos. Más allá, y esto es importante, me gustaría hacer un paréntesis muy pequeño, que siempre me gusta comentar cuando estamos hablando de trofeos o de logros, y es que no hay que mezclar o confundir dos conceptos, dificultad con tiempo. Red Dead Redemption 2 es un juego muy fácil, muy muy sencillo de platinar, es decir, de conseguir todos sus logros, pero sin duda requiere bastante, bastante tiempo. No es lo mismo, hay juegos que sí son difíciles y aparte requieren mucho tiempo, hay juegos que son fáciles y requieren poco tiempo, pero también hay veces, como es el caso de este juego, en la que en realidad es muy muy sencillo de conseguirlos, pero eso sí nos va a exigir de bastante tiempo. Entonces, en esta ocasión les voy a hablar específicamente de 4 trofeos. Estos 4 trofeos hay que tener mucho cuidado porque son 4 trofeos perdibles, y para no alargarnos tanto con este video, vamos adentrándonos al primero, ¿de acuerdo? Comencemos por el más fácil de los 4, que es Amigo de los Pobres, y como pueden ver en los detalles del trofeo, es que debemos donar 250 dólares a la caja de contribuciones de la banda. Me imagino que ya sabrán a qué caja me estoy refiriendo, en el campamento hay una caja en la que se hacen donaciones, o en la que el jugador puede hacer donaciones, y lo que sucede aquí es que a partir del capítulo 5 llega un momento en el que ya no se pueden, llega un momento durante la historia, sin entrar en detalles para no hacer spoilers, ya no se pueden hacer donaciones a la caja. Si ustedes pasan del capítulo 4 y no tienen este trofeo, déjenme decirles que ya lo perdieron, porque no hay manera de obtenerlo. Entonces, deben hacerlo en el capítulo 2, en el 3 o en el 4. Realmente no es como que requiera una cantidad descabellada de dinero, creo que lo pueden hacer sin ninguna complicación. Y en el último de los casos, si de plano no quisieran donar, que repito, no tendría por qué tener caso, o sea, no hacer la donación, pero lo que podrían hacer es guardar una partida, donar esos 250 dólares, esperar a que se les bote el trofeo, y enseguida pues cargar la partida donde tenían dinero o donde no querían donar. Y tan tan. Realmente no hay mayor complicación, es un trofeo que creo que la mayoría de las personas que están jugando el juego, sí lo está obteniendo, pero pues es de especial mención, aunque sea un trofeo muy fácil, pues también mencionarlo, porque puede ser un trofeo perdible. El segundo trofeo perdible se llama Haciendo los mandados, y como podemos ver en la descripción nos dice que debemos entregar 5 objetos solicitados por compañeros del campamento. Entonces, este trofeo pueden hacerlo hasta el capítulo 6, yo lo desbloqueé en el capítulo 3, pero se puede hacer desde el capítulo 2, entonces mientras antes lo hagan, muchísimo mejor, porque así se quitan esa carga y ya pueden continuar el juego sin tanto problema. Ahora, los objetos solicitados, es decir, los mandados como tal, no son misiones que haces con compañeros, sino son cosas muy específicas que te piden algunos compañeros de tu banda. Dodge te pide una pipa, Jack te pide una historieta, Pearson me parece que te pide unas hierbas, son pequeños mandaditos que de repente te mandan, se ven con un punto blanco, creo que si están jugando el juego a fuerza tuvieron que haber visto uno, pero el problema porque algunas personas están saltando este trofeo, y de hecho muchas personas lamentablemente ya se saltaron este trofeo, porque tiene un porcentaje mayor las personas que ya acabaron el juego, que las personas que tienen este juego, este, perdón, este trofeo. El problema es que si ustedes no pasan tiempo en su campamento, pues las personas no van a interactuar con ustedes, y no les van a pedir cosas, entonces yo les recomiendo que para este trofeo, cada que acaben una misión o cada que puedan, siempre regresen a cada rato a su campamento, platiquen con las personas, aunque no les hablen, jueguen con ellos dominó, a veces esos mandados se los dan mientras están jugando, en total me parece que les hacen 20 peticiones, es decir, entre todos los compañeros y del capítulo 2, 3, en el 4 y en el 6 te piden algunos mandados, son 20, pero el juego, es decir, para el trofeo solo nos piden que entreguemos 5, entonces realmente no son muchos, pueden conseguirlo desde el capítulo 2, y les recomiendo hacerlo lo antes posible, son mandados muy pequeños, luego recuerdo también que creo que Charles o alguien, pedía aguardientes, son ítems muy muy sencillos de conseguir, háganlo lo antes posible, porque es un trofeo perdible, y que de hecho este es un trofeo, creo que este es el segundo trofeo, que se les está yendo a la mayoría de las personas, repito, si ya acabaron el juego, si ya están después del capítulo 6, ya no hay manera de conseguir este trofeo, repito, este trofeo al igual que el anterior, tan pronto lleguen, activen el capítulo 2, lo pueden conseguir, nada más es cosa de estar regresando continuamente, pasar los días, dormir, para que así solitos los compañeros se acerquen a ustedes, y les pidan algún mandado, cuando completen 5, repito, en total son 20, entonces 5 son muy pocos, y son muy fáciles de hacer, entonces háganlo lo antes posible, para que no lo pierdan. El tercer trofeo perdible, se llama Amigos con Derechos, y viendo los detalles, su descripción nos dice que debemos completar una actividad, con un compañero, en cada campamento, en total va a haber 3 campamentos, 1 en el capítulo 2, 1 en el capítulo 3, y 1 en el capítulo 4, es decir, este trofeo, se les tendría que desbloquear, en el capítulo 4, las actividades con los compañeros, son variadas, no son misiones como tal, vienen marcadas con círculos, me parece que blancos, durante el juego, o incluso ustedes pueden generar la actividad, una actividad, con un compañero, es considerada jugar dominó, jugar póker, jugar al juego del cuchillo, algunos compañeros, les piden que vayan a pescar con ellos, que los acompañen a pescar, a cazar a algún animal, etcétera, etcétera, entonces nuevamente, este trofeo se les puede perder, porque, si ustedes nada más están avanzando, de misión en misión, y no, casi no interactúan, con las personas de su campamento, no van a hacer, basta con que hagan una actividad, no tienen que hacer más de una, con que hagan una actividad, en el capítulo 2, repito, puede ser jugar dominó, completa una mano de dominó, de póker, si alguien les pide, que vayan a pescar, o que vayan a cazar, o a saltar, algo así, vayan con ese compañero, y ya contó, necesitan hacer, una en el capítulo 2, una en el capítulo 3, y una en el capítulo 4, en el capítulo 4, se les tendría que desbloquear, este trofeo, ¿sale? si no se les desbloqueó, muy probablemente, es que ya se lo saltaron, entonces, tengan cuidado con este trofeo, realmente, es muy fácil de hacer, repito, es muy fácil, pero si se les puede pasar, sobre todo, si no están pasando tiempo, en el campamento, con sus compañeros, y el cuarto, y último trofeo perdible, es una mano amiga, este trofeo, es el más, complejo, de los cuatro, viendo la descripción, vemos que nos pide, que hagamos todas las misiones, de honor opcionales, del modo historia, de hecho, este video, es muy, muy extensa, su explicación, le hice un video, exclusivo, lo pueden ver en mi canal, y les voy a dejar, la descripción, en la descripción, les voy a dejar, el enlace al video, porque el juego, Red Dead Redemption 2, tiene misiones perdibles, entonces, si ustedes se saltan, alguna de esas misiones, unas misiones de honor, pues, ya no van a poder, tener este trofeo, de hecho, este trofeo, es el que, la mayoría de la gente, que está jugando el juego, ya lo perdió, para estas alturas, en las que estaba grabando el video, aproximadamente, el 1.6, llegando casi al 2% de las personas, solo han tenido, este trofeo, y ya, va cerca del 10% de las personas, que ya acabó el juego, eso quiere decir, que tomando la población, nada más, que ya acabó el juego, el 80%, o casi el 80% de las personas, ya se perdieron, del 100% del juego, porque se están saltando, ciertas misiones, que son perdibles, entonces, repito, nada más, los únicos tips, así, para rápido, que les puedo dar, es que jueguen, con honor positivo, porque algunas misiones, se activan, solo si tienen el honor positivo, cuando les pidan un favor, háganlo, para no perderlo, pero repito, es un trofeo, que si requiere, un poquito de, una explicación, más específica, más extensa, les dejaré, el enlace del video, que hicimos, sobre este trofeo, y sobre las misiones perdibles, que pueden encontrar, en Red Dead Redemption, pasense por el canal, recuerden, que ahí tenemos, bastantes tutoriales, de todo lo que estamos sacando, pero este sería, el cuarto trofeo perdible, y solo para hacer mención, honorífica, hay un trofeo, que requiere despellijar, a todos los animales, sin entrar en detalles, y tampoco para hacer spoilers, en el capítulo 5, se va a una zona, en donde salen animales especiales, no se preocupen, esos animales, ya se confirmó, que no cuentan, para ese trofeo, entonces vayan, con toda libertad, pero pues creo que, estaba bien, que se le hiciera, esta pequeña mención, a ese trofeo, en el caso de que le surgiera, esa duda, de si esos animales, que aparecen ahí, cuentan para el trofeo, no cuentan, no cuentan para el trofeo, ni siquiera para el 100% del juego, entonces pueden ir con libertad, y sin más, pues realmente, espero que les estén sirviendo, estos consejos, estos tips, estas pequeñas guías, que estamos subiendo, a Redemption 2, pasen por el canal, tenemos bastante contenido, no solo de este juego, sino de muchos otros, obviamente ahorita, nos estamos enfocando, bastante en este, cualquier duda, sugerencia, comentario, aportación, que quieran dejar, ya saben que pueden dejar, los comentarios, los tomo bastante en cuenta, y lo de siempre, suscríbanse, compartan el contenido, eso ayuda bastante, dejen su like, y nos estamos viendo, hasta el siguiente video, y nos vemos en el video,